El aeropuerto de Anta, operado por Aeropuertos del Perú, empresa perteneciente al grupo Sandoval y concesionaria de una red de 12 aeropuertos regionales, recibió hoy el primer vuelo de un avión comercial Airbus 319 en la historia de la ciudad de Huaraz, operado por la Aerolínea Nacional Latam Perú, un hito que impulsará el turismo y el desarrollo económico de la región Ancash. Esto fue gracias a las obras de rehabilitación de pavimentos, calle de rodaje y la plataforma de aeronaves en el aeropuerto comandante FAP Germán Arias Graciani, las cuales demandaron una inversión aproximada de 15 millones de dólares. A esto se suma la inversión de un millón de dólares en 650 metros cuadrado que abarcó la ampliación de la terminal del aeropuerto, con la finalidad de poder recibir una mayor cantidad de pasajeros acorde al crecimiento del tráfico. Adicionalmente, como parte de la experiencia del pasajero, se inauguraron cafeterías, markets y sala VIP. ¿Qué tal el vuelo? Muy bien. ¿Qué tal el paisaje? Muy bien, 40 minutos, todo bien. Recibimos regalos, comida, muy bien pagó vagas. ¿Qué tal el vuelo? Excelente, excelente. En muy corto tiempo ya estamos. Maravillosa, nuestras dos cordilleras, se ha visto maravilloso. El viceministro de transporte se quedó maravillado. 35 minutos para llegar acá. 35 minutos menos 8 horas por carretera. Excelente vuelo. Estoy muy emocionado desde este espacio donde que hoy día, 1 de julio, marcará un antes y un después para la historia de Ancash, especialmente para Cadejón de Huaylas. Nosotros, como autoridades, abrimos todas las puertas para que este aeropuerto sea tan rentable y productivo. Ancash, su naturaleza es un paraíso. Su gastronomía es su gente. No ha habido un proyecto más que esto haya unido a todos. Podemos pensar diferentes, pero cuando se ha tratado del aeropuerto, todos nos hemos unido. Como gobernador de Ancash, me siento muy contento porque ahora, exactamente 35 minutos, puedes conectar Huaraz, Callejón de Huaylas, con la capital. Hay un mensaje que en la mañana me mandaban, decía, solo somos una gotita de agua, pero cuando unamos fersas, hacemos un océano o los más 250 lagunas que tiene Ancash. Por lo demás, muy contento. Por lo demás, muy feliz. Y sobre todo, poner Ancash en el ojo del mundo. ¡Quive Ancash! ¡Quive Ancash! ¡Quive Ancash! ¡Quive Ancash! Muchas gracias. Así que aprovecho la oportunidad para invitar a toda la gente que conozca este sueño, esta ciudad hermosa. Bienvenidos. Misión cumplida. Muchas gracias. Del mismo modo, invitamos al señor Bando del Banor, para que también nos brinda una palabra. Un destino que tiene un potencial enorme de turismo, de comercio, merece ser conectado y estamos seguros que este va a ser solamente el inicio de una larga trayectoria de conectividad aérea, que seguramente irá creciendo en el tiempo. Pues, que sea un importante atractivo turista. Y creo que hay que saludar siempre este esfuerzo, mencionaba Evans, de hace más de tres años, que junto con Manuel para ver cómo hacían para que esto llegara a buen puerto y estamos aquí. Ahora tenemos que ir pensando en lo que viene. Tenemos que ir pensando, por ejemplo, en Cancamos y hablábamos con Manuel, cuando comenzamos a ver vuelos en Chipote, por ejemplo. ¡Gracias! 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 Gobierno regional de Apurímac. Construcción de la vía Tenería, Guacamoye, Cayasoque, Chacahuayco, Pampahuite, Tambo Paiquiste. Bueno, muchísimas gracias al señor presidente regional por esta obra. Les agradecemos mucho y infinitamente, muy amable, gracias. Me llamo Lucila Quistobamo Camero. Me encuentro acá en la carretera vía Guayati a Vilcabamba. Solamente agradecerle al gobierno regional que nos está dando la carretera que es más cerca de Guayati a Vilcabamba, Chucky, Abancay. La oportunidad laboral que se ha dado, esta obra viene ejecutándose desde el año 2022 y bueno, este es el tercer año de ejecución en la cual se va a culminar para el mes de agosto y en la cual se ha tenido un promedio de, desde lo que han trabajado inicialmente, un promedio de 500 beneficiarios que han trabajado. Los trabajos se hacen rotativamente al personal que han trabajado desde Guayati, Tenería, Ia, Pampahuite, Aguaytani, Chuchaucaza, Tambo y bueno, todos se han visto beneficiados con el trabajo. Sí, hoy nos encontramos en la localidad de Guayati con la carretera que tenemos aperturando. En esta oportunidad estamos verificando los trabajos que faltan, ¿no? Nos hemos acercado a la progresiva 0 y a la progresiva 14 más 600 y hemos visto las diferentes obras de arte que hay. Hemos visto la construcción de un puente que ya está terminado, faltan las rejas donde estaríamos culminando esa obra de arte. También la construcción de 20 alcantarillas ya instaladas y la construcción de un padrillo. Entonces ya esas metas de obras de arte están culminadas, faltaría simplemente el pintado, colocado de hitos y además como partida principal falta el tendido de lastre, que estaría ya permitiendo la transitabilidad por esta vía, que uniría a Chucky, prácticamente a una vía de conexión rápida. Entonces venimos trabajando con gente de la zona, brindando de esta manera movimiento económico acá. El gobernador Luis Torres inauguró la institución educativa inicial número 335 Andrés Avelino Cáceres en el sector de Ciudad Perdida con aulas equipadas con pizarras interactivas. Lo que vamos a inaugurar tiene una esencia social y comunitaria por su esfuerzo colectivo y principista. Aquí se destacaron los padres de familia de la Asociación de Vivienda Andrés Avelino Cáceres del Distrito de Tacna, conscientes de la necesidad de que sus menores hijos cuenten con una institución educativa de nivel inicial. Comprometieron autoridades del sector para que se les permita fundamentar los motivos para solicitar la autorización y creación de este colegio, no mediante una resolución directoral número 457 de fecha 30 de abril del año 1984, para lo cual, sacando números, han pasado 40 años para que tengan una institución educativa de alto nivel. Esta obra tiene un solo nombre, un solo destino, los infantes, para lo cual se construyó una obra con antos estándares de calidad y tecnología, desarrollándose tres componentes principales. Componente infraestructura, ya ven, el colegio tiene dos niveles, dividido en cuatro zonas, una zona educativa, una zona lúdica, una zona administrativa y una zona de servicios complementarios. Cabe decir que la zona educativa son tres aulas y una ola de psicomotricidad. La zona lúdica, un bioguerto, un patio y un patio juegos. Y una zona administrativa, que es para los profesores. La secretaría, sala profesorio de dirección y una zona de servicios complementarios. Servicios higiénicos, cuarto técnico y la data center. Gobierno Regional de Madre de Dios. Construcción del Colegio Roberto Vela Valles. Proyecto educativo, la obra de construcción del Colegio Roberto Vela Valles, aquí en el sector de Rompeolas, que este año se va a inaugurar sí o sí. La obra se termina en el 2024. Es un compromiso del Gobierno Regional con el liderazgo del señor Luis Otsuka Salazar, que ha decidido emprender grandes trabajos por la educación y, sobre todo, trabajar a favor de la niñez, de la adolescencia y la juventud. El gran avance de la obra luce así. Conozca cómo está esta gran obra del Gobierno Regional. La construcción del Colegio Roberto Vela Valles va quedando todo listo. Ya están en proceso de acabado. Vean ustedes ahí el personal técnico, el personal obrero, realizando los trabajos de acabado. Quiere decir que van a dejar expedito para el equipamiento y así se podrá ya programar una fecha para la inauguración de este moderno colegio Roberto Vela Valles, obra del señor Luis Otsuka Salazar. Vean, estamos en el primer pabellón y aquí vamos a observar que están realizando trabajos en estas áreas verdes. Bueno, estas van a ser las áreas verdes. Se está trabajando lo que es la jardinería. Ahí vemos al personal obrero que está ya ultimando los detalles para llegar listo a estas áreas verdes, que es parte del proyecto educativo. Vamos a tener los espacios deportivos coberturados, los espacios de recreación como ya todos conocen. El sello que tiene Luis Otsuka en las obras a nivel de la región. El sello es que se entrega en colegios modernos de tres niveles con dos coberturas, o sea, dos espacios de cobertura. Y vean la maravilla que cómo queda. Miren ustedes la magnitud de esta obra. Estamos en proceso de acabado, señores. Recta final para el colegio Roberto Vela Valles. Recta final, proceso último para ya dejarlo expedito para entregarlo a la población. Amigos y amigas, así va quedando, así luce el colegio Roberto Vela Valles, aquí en el sector de Rompeolas. Vean ustedes todos los pabellones ya. Algunos al 80% de pintado para dejarlo listo. Estas son áreas de recreación. Vean ustedes las bancas, todas listas ya, amigos y amigas, todas listas para poder disfrutar de esta moderna infraestructura del colegio Roberto Vela Valles, aquí en Rompeolas. El día de hoy nosotros nos encontramos en el distrito de San Martín de Porres, que es exactamente en la avenida Miguel Grau, donde se vienen realizando trabajos por parte del gobierno regional metropolitano. Y para que nos explique, nos detalle más sobre esta obra que se ha venido hablando durante estos últimos días, por temas también de CEDAPAL, que están realizando mantenimiento a las tuberías. Pero para tener mayor información sobre estos temas, estamos con el gerente regional, el gobierno regional metropolitano, el doctor José Tello, para que nos explique cómo está. Bienvenido, estamos en vivo para las redes de la Municipalidad de Lima. ¿Cuáles son los trabajos que se vienen realizando aquí en la avenida Miguel Grau? Sabemos que ya hace un tiempo ha estado incluso el alcalde aquí presente para dar inicio de obra, pero se ha comentado sobre estos trabajos de mantenimiento por parte de CEDAPAL a las tuberías. Coméntenos, por favor. No solamente mantenimiento, ante todo un saludo a todas las redes de la Municipalidad de Lima y también aclarar algo que sin lugar a dudas es un reportaje tendencioso que ha salido en algunos medios y que hay que hacer un deslinde muy claro en el hecho que esta obra nunca en ningún momento ha estado paralizada. Esta obra ha tenido poco trabajo a razón de una interferencia con CEDAPAL, la cual se suscita una vez que se inicia la obra. ¿Y por qué? Porque se había previsto inicialmente un tramo pequeño de 200 metros de intervención y luego, cuando CEDAPAL ve el estado de las tuberías, decide hacer toda la obra, que es un kilómetro 350 metros, o sea, 1.350 metros. ¿Desde qué avenida hasta qué punto? Desde Caquetá hasta Sarumilla. Se va a cambiar toda la tubería de agua y desagüe porque tiene más de 50 años, es de advesto y está en un estado lamentable. Y eso lo advierte CEDAPAL una vez que se inician los trabajos, algo que obviamente no se pudo advertir con el expediente porque en un primer momento CEDAPAL asumía que solamente era el cambio en 200 metros. Entonces, eso es importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque recientemente se ha presentado ya, después de hacer un trabajo en campo, un expediente a CEDAPAL, esperemos que hoy día sea aprobado, y con la aprobación de ese expediente iniciamos un trabajo durante 45 días de todo lo que es cambio de tuberías de agua y desagüe acá, en esta parte del distrito de San Martín de Porres. Si ahí la cámara, por favor, pudiese enfocar, vamos a ver nosotros que se están colocando cajas de agua, ¿no?, nuevas, acá. Obviamente eso es parte también de lo que estamos nosotros como gobierno regional, por encargo Rafael López Aliaga, atendiendo, ¿no?, a través del contratista para los vecinos. Esas cajas son nuevas. Lima Metropolitana. Construcción de la Escuela Bicentenario 3080 Perú-Canadá. De la Escuela Bicentenario 3080 El Promo Querva , Incluso de la Escuela Bicentenario 3080 Perú-Canadá. De la Escuela Bicentenario 3084 1,2,1,3 dm. Gracias por ver el video.